¿Qué es el Departamento de Policía de Llega del Cauca? ¿Qué es el Departamento de Policía de Llega del Cauca? ¿Qué es el Departamento de Policía de Llega del Cauca? ¿Qué es el Departamento de Policía de Llega del Cauca? ¿Qué se va a hacer para alcoholimetría o demás para calentar la seguridad? En una sinergia institucional, la Capitanía de Puerto va a estar verificando cada uno de los zarpes de estas lanchas que llevan turistas a cada uno de nuestros destinos emblemáticos, con el fin de verificar que se cumplan todas las normas para la navegación segura.